Básicamente, para contar un poquitito, Misiones Activa, ¿a qué se dedica? Porque, bueno, un poco habrán escuchado que estábamos con el tema de aceite de cannabis y ahora estamos ahí en las comunidades y van a decir, bueno, ¿qué tendrá que ver el tema? Una cosa con la otra, ¿no? Un poco la idea de la asociación en este equipo interdisciplinario de profesionales que hemos formado, que hemos conformado en este caso, trabajamos con la idea de fomentar y promover la investigación, por un lado, eso está en nuestro estatuto, o sea, es uno de los objetivos que tenemos como asociación en la investigación, por eso está el tema del proyecto de cannabis medicinal, pero también dentro de nuestro estatuto tenemos el objetivo de implementar proyectos sociales y esto es un proyecto que como sueño y como idea la teníamos como equipo hace mucho tiempo que era trabajar con una comunidad guaraní, en este caso la comunidad de Tabá Mirí, que queda en San Ignacio, con su cacique Germán, que un poco la idea era poder encontrar alguna comunidad que esté interesada en la tarea de recuperar la selva, el monte, y de ver la posibilidad de llevar adelante alguna tarea que permita a ellos generar ingresos genuinos. Ingresos genuinos hablando desde el punto de vista de la conservación ambiental. Nosotros como asociación estamos inscritos en el INASE, que es el Instituto Nacional de la Semilla, justamente por esta tarea que hacemos de fitomejoramiento de cannabis medicinal. Pero el INASE es algo mucho más amplio que solamente eso, sino que te da la posibilidad de registrar árboles semilleros, uno inscripto en el INASE, ¿no es cierto?, puede registrar árboles semilleros, esos árboles semilleros se georreferencian, o sea, se le da una coordenada GPS, y se identifica cuál es. Esta gente del INASE va a ir justamente el sábado 8 con nosotros, el equipo del INASE, Jorge y Marcelo, que son... es una institución nacional, pero ellos viven acá en Misiones, y van a ir a georreferenciar estos árboles semilleros para que, en conjunto con la comunidad, nosotros podamos enseñarles a ellos, ellos puedan enseñarnos a nosotros también, por supuesto, técnicas de recolección de semillas. Un poco en eso consiste la actividad principal, poder recolectar semillas del monte para generar, en este caso, un plan de recuperación de la selva nativa, porque con esas semillas nosotros como asociación tenemos un vivero, así que vamos a germinar esas semillas, vamos a hacer que lleguen al tamaño de un plantín de un metro, un metro y medio, que es más o menos el tamaño que tiene que tener para ser plantada, y después vamos a ir a plantarla en la comunidad con ellos. ¿A partir de cuándo comenzaría este trabajo, Matías? Ya comenzó el trabajo, el trabajo comenzó porque esto es un proceso, como le decía el otro día a uno de los chicos, me dice, ¿cuánto tiempo va a llevar esto? Mirá, esto es un trabajo de acá, cinco años más o menos. Ellos tienen 20 hectáreas, queremos recuperar zonas que ellos ya nos identificaron que les interesa recuperar, que justamente hay muchas zonas de pino en aledaños, entonces calculá que queremos plantarnos 3.000 plantines de especies nativas. Y esto tenemos que ir, el sábado que viene vamos a ir específicamente a identificar dónde están los árboles semilleros para las semillas. Por supuesto que nosotros ya con el vivero contamos con varios miles de plantines que por suerte ya hace dos años estamos germinando semillas, no solamente las comunidades, sino estamos germinando semillas que hemos adquirido en la universidad, por ejemplo, en la UNAM, en Ingeniería Forestal en la parte del Dorado. Entonces esos plantines nosotros ya vamos a empezar a plantar, los que nosotros tenemos en la asociación. No es que vamos a esperar a que crees, caninado. Pero esto es un proceso, como te digo, ahora el sábado 8 específicamente vamos a, gracias a la gente de IFAI, vamos a ir acompañados por la ingeniera Silvana Sandoval y vamos a trabajar con ellos en el primer objetivo que es el armado de una huerta, una huerta para poder brindar alimentos a las nueve familias que viven dentro de esa comunidad. ¿De cuántos árboles semilleros estamos hablando aproximadamente? Y es el trabajo que vamos a ir a hacer, viste, yo hice una pequeña recorrida con el equipo, con el cacique, una pequeña recorrida de, no sé, estamos hablando de una hora, no mucho. Ellos tienen dos hectáreas de monte nativo, dentro de las 20 hectáreas donde está la comunidad, dos hectáreas son de monte nativo. Entonces, entramos, bueno, hay que entrar con botas, machete, bueno, intentar de no interrumpir mucho en la selva, pero es una selva espesa, viste. Identificamos unos 10 árboles. Ahora la idea, justamente, estaba hablando hace un ratito con la gente de Linase para invitarlos, para decirles, bueno, vamos a encontrarnos el sábado allá y a salir a recorrer y ellos ya con un GPS empezar a georreferenciarlos. ¿Y a partir de cuándo comenzaría la colecta de las semillas? Y todos los árboles tienen diferentes épocas de dar sus semillas, ¿no? Por ejemplo, según la época del año, ejemplo, ahora la cañafístola está llena de semillas, por ejemplo, pero hay anchico, hay timbó, curupay, hay varias especies que identificamos ahí que obviamente nosotros tenemos una ficha técnica de cada una de las especies que vamos a ir identificando, vamos a armar un plan de recolección donde vos vas a tener, por ejemplo, yo voy a hablar con Germán y le voy a decir, bueno, Germán, en junio tenemos que recolectar tales árboles, tales semillas. Entonces es una tarea muy interesante porque, por un lado, estamos hablando de que estamos generando, como te dije, creo que acá lo más importante es, estamos generando un ingreso, un posible ingreso para ellos económico de una tarea de restauración. ¿Cómo se daría, Matías, ese ingreso económico para ellos? Y mirá, si vos te pones a pensar, primero, el principal ingreso de ellos en los últimos tiempos siempre fueron las artesanías, ¿no? Y me comentaba Germán que en la comunidad estaban preocupados, sobre todo de él, porque tiene que asegurar la supervivencia de la comunidad de él, ¿no? Y estaban preocupados porque ya no tenían casi más árboles para seguir haciendo artesanías. Entonces, en ese pensamiento, ¿no?, está el hecho de buscar alternativas más ecológicas. Nosotros como NGT, como te dije, nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con las semillas, los árboles semilleros. Entonces vamos a, ya firmamos un convenio con Asuntos Baraníes, que fue el que nos abrió las puertas y nos dio la posibilidad de ingresar a laburar con esta comunidad. Y tenemos todo el apoyo de la dirección de producción a través de Lucas Leone, que es el que está más interesado en que podamos generar ingresos dignos. Claro, pero ¿dónde venderían esto? Por eso te digo, ¿dónde está el ingreso? Sí. El ingreso está en que nosotros, una vez que ellos empiecen a recolectar las semillas y que hagamos los plantines, vamos a poder ofrecer estos plantines. No solamente para la reforestación de ellos, sino para otras comunidades, para, por ejemplo, otros trabajos que se estén haciendo de reforestación o de recupero de zonas degradadas. Nosotros como ONG tenemos pensado asesorarlos a ellos y trabajar junto a ellos para lograr meter las semillas en el mercado nacional. Hablando con la gente del INASE, estamos hablando de que el mercado nacional de semillas nativas casi no existe. ¿Pero por qué no existe? Porque no existe la costumbre de ir a recolectar las semillas. No hay equipos de trabajo que estén trabajando específicamente en eso. Entonces, a veces cuando hay demanda, no hay oferta. Y a veces cuando hay oferta no hay ni demanda. Ejemplo, nosotros en la universidad el año pasado cuando compramos las semillas, hoy en día tenemos 25.000 plantines de nativas en la asociación. Pero les compramos todas las semillas. Entonces, si yo a los dos meses yo quería ir y comprar más semillas, a la universidad no tenían. Y no hay una oferta de semillas nativas a nivel nacional. Entonces, eso es un poco la idea que tenemos como asociación desde Misiones Activas, una idea que surgió hace más de un año, que no es que nace hoy de un repollo, sino que siempre pensamos en el hecho de cómo puede ser que nos estemos quedando sin árboles, digo, a nivel global, ¿no? Nos estemos quedando sin árboles. Siento que cada árbol por año da más de 10.000 semillas. Entonces, ahí está un poquitito nuestra tarea que vamos a hacer en conjunto con la comunidad, de trabajar en conjunto para ayudar a la naturaleza a que esas semillas que ese árbol está generando se planten, germinen, o sea, poder germinarlas primero, hacer los plantines, plantarlas en la comunidad, después plantarlas en otras comunidades que estén interesadas en hacer la misma tarea, porque eso es algo importante también, ¿no? O sea, uno puede tener todos los sueños de ir y plantar, pero obviamente que la comunidad tiene que estar interesada, porque son ellos los que van a estar trabajando ahí después. Ahora, por ejemplo, el sábado vamos a ir, un comentario nomás, vamos a ir con la gente de IFAI, a trabajar en una huerta para las nueve familias. Y por supuesto que hay que laburar la huerta, vamos a ir, vamos a armar pala, pico, armar, ver cuántos metros tiene que tener la huerta. ¿Va a agarrar una pala, Matías? Eh, por supuesto, pero siempre, siempre, nos encanta, nos encanta trabajar con la Tierra lo más lindo que hay. Hago el chiste porque nos conocemos con Matías de mucho tiempo. Bueno, Matías, ¿alguna red social o algo, quien quiera más información de Misiones Activas? Sí, Misiones Activas, mirá, por ahora tenemos Instagram, que es Misiones Activas, ASOC, creo que todo el mundo tiene Instagram, y si no, está mi celular, porque estamos, una cosa importante, claro, que es el desafío, el desafío comunicacional, y ya los invito a sumarse. Para plantar estos árboles necesitamos pozos, y esos pozos se hacen con pala, con pico, y vamos a ir, y esto va a llevar el tiempo que nos lleva a hacer la cantidad de pozos, de árboles que queremos plantar. Como te dije, tenemos casi 3.000. Entonces, estamos interesados en voluntarios que estén interesados a ir y acompañarnos a la comunidad. La idea es hacer un viaje mensual y poner una combi, la gente de Asuntos Baraníes puso a disposición una de las combis, vamos a recontratar el seguro, veremos quién nos puede dar una vianda o ayudarnos con agua, y vamos a ir una vez por mes, con voluntarios, a trabajar en la comunidad. Vamos a la mañana, volvemos a la tarde, para hacer algo diferente, para ayudar a la comunidad, y por qué no que esto sirva de prueba piloto para que esto se pueda implementar en todas las comunidades que estén interesadas. Bien, está hecha la propuesta entonces. Matías, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, Caro.